La actriz Adamari López nace en un Macao, Puerto Rico, un 18 de mayo de 1971. Comienza su carrera a los 6 años de edad en la telenovela Cristina Bazán. Estudia la carrera de comunicaciones en la Universidad de Sagrado Corazón en Puerto Rico y retoma la carrera de actuación participando en obras de teatro en el famoso Teatro Tapia de Puerto Rico. Y es ahí donde productores mexicanos la invitan a participar en las telenovelas de México, siendo la telenovela Amigas y Rivales con la que fue más reconocida. Después de vencer el cáncer de mamá en el 2007, retoma su carrera. En el 2006 se casa con el cantante Luis Fonsi y en el 2009 se divorcian. En el 2011 participa en el programa Mira Quién Baila, siendo ella la ganadora. Y en el 2012 inicia como conductora en el programa Un Nuevo Día de Telemundo. Y en el 2014 se vuelve a casar con el bailarín Toni Costa, con quien tiene una hija. ¿Qué otro dato conoces de esta famosa actriz? Déjamelo en los comentarios.